¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda la batalla se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar infelera y se suma a la mentira para desatar la guerra y al final es uno mismo el que ignora la conciencia el que avanza contra mano sin medir las consecuencias porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y si el cuore cuesta arriba es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo con un paro entre la niebla y al final es uno mismo el que ignora la conciencia el que avanza contra mano sin medir las consecuencias porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo con un paro entre la niebla